todo este rollo de amor con la mona empezó medellín yo fui a dirigir un videoclip musical después fue en instagram el like para aquí el like para allá nos fuimos para bucaramanga día del padre y fue como bueno y que porque no somos novios cero romántico a los tres meses decidimos irnos a vivir juntos y aquí estamos a punto de casarnos bueno se me propuso matrimonio el día de mi cumpleaños uno de los mariachis dijo que sebastián te quiere decir algo súper importante yo dije no o sea ya aquí me dio todo y no se hacían feliz cumpleaños los mariachis se fueron y yo seguí sin alguien me pidió que mirara para atrás y él no estaba para atrás estaba a mi lado y estaba arrodillado y yo cogí el anillo porque se bloqueó como había tanta gente yo me arrodillé nadie se cayó entre yo quedé así arrodillado además que me puse a llorar y ella fue cogió el anillo se lo puso sola me vi en el piso se arrodilló y ahí nos abrazamos empezamos nos dimos amor yo no tuve que mandar a que alguien le preguntara a ella ya todo llegaba acá fue soltando iba me iba soltando me iba pidiendo matrimonio poco a poco que es diferente así fue